Felipe Calderón fue el presidente de México de 2006 a 2012. Durante su mandato, enfrentó desafíos como la lucha contra el narcotráfico y el impulso de reformas económicas. Su administración estuvo marcada por controversias y debates políticos. Actualmente sigue siendo una figura relevante en la vida pública de México y muy querido por sus simpatizantes.